A ver, vamos a ir al frente para la victoria, porque ahí ya está Alberto Pérez, el jefe de gabinete, el hombre clave de Scioli, a ver qué dice cuando todavía no están los datos oficiales. Lo que hace instantes les dijo a ustedes Jorge Tellerman, en cuanto agradecerle a toda la ciudadanía el haber concurrido hoy, fue un día que en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, climáticamente complicado, sin embargo, la ciudadanía, como siempre, ha ido a votar, ha ido a cumplir democráticamente con su responsabilidad, así que un agradecimiento a todos, a los que nos han votado y a los que no nos han votado. Por otro lado, si bien los datos oficiales van a comenzar a partir de las 10 de la noche, por las mesas testigo que ha encargado el Frente para la Victoria, podemos hasta ahora afirmar que hay un categórico triunfo de la fórmula de Daniel Scioli y Carlos Zannini, por sobre la fórmula de Mauricio Macri y Gabriela Michetti, por sobre la fórmula de Sergio Massa. Así que este triunfo en esas mesas testigos se ve con toda claridad, esto también, además de agradecerle a la ciudadanía, los que nos votaron y los que no nos votaron, marca a las claras que la mayoría de la ciudadanía ha votado hacia adelante, ha votado hacia el futuro. Hemos escuchado a la ciudadanía y la ciudadanía nos ha escuchado a nosotros. El gobernador Scioli, los últimos días de campaña, marcó claramente que sobre lo que se construyó en la Argentina los últimos 12 años, había que seguir construyendo, que sobre los cimientos que habíamos instalado había que seguir creciendo, profundizando las cosas positivas, cambiando aquellas cosas que hubiese que cambiar, y creo que así como el gobernador escuchó a la ciudadanía, la ciudadanía lo escuchó a él, y hoy se ve en estos números preliminares, repito, los números oficiales... ¿Cuánto radica, Alberto? ¿Cuánto radica esa diferencia, Alberto? Prefiero no hablar de porcentajes, esperar claro y categórico. Claro y categórico. Claro y categórico. No voy a hablar de porcentajes porque prefiero esperar los datos oficiales, pero sí adelantarles a ustedes. ¿Categóricos como para ganar en primera vuelta el 25 de octubre? Estas son las PASO, en octubre va a ser una elección definitiva, pero repito, lo importante es destacar que la ciudadanía ha escuchado, ha tomado el mensaje de nuestro frente, de Daniel Scioli, de Carlos Zannini, así como nosotros lo escuchamos a ellos, y hoy se ve reflejado en estos datos, repito por tercera vez, preliminares, pero que hablan con claridad de un triunfo de Daniel Scioli por sobre Mauricio Macri y por sobre Sergio Massa. ¿Cambiemos sobre todas las fórmulas de Cambiemos en total o sobre puntualmente Macri? Sobre Macri, sobre las fórmulas, sobre una, sobre Cambiemos, el triunfo fue categórico. ¿Qué le responde al Frente Cambiemos? No, no, voy a hablar nada más que de lo nacional. ¿Qué le responde al Frente Cambiemos? Que habla de un sistema que no funcionó y poco transparente. ¿Está lloviendo todavía? Porque me parece que algunos están abriendo el paraguas. Muchas gracias.